Muy buenas a todos mis amantes de Shingeki y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando y analizando sobre el misterio que ronda la muerte de Jimmy Fritz. Y es que como más de uno sabrá, este personaje fue asesinado de la manera más simple posible. Y ahí han empezado un montón de incógnitas a salir. Como el cómo es posible que un ser tan omnipotente, o sea tan poderoso, fuese capaz de morir ante un ataque tan simple como ser atravesada por una lanza. Entonces en el video de hoy vamos a estarnos centrando en explicar por qué Jimmy murió de esa manera. Cuando podía haber utilizado la habilidad de regeneración que tienen todos los titanes. Entonces ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita. Ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, vamos a comenzar dando un poco de contexto de lo que vamos a ir hablando para que ustedes estén calientes en el tema y me puedan ir entendiendo. Entonces vamos a ir hablando de cómo se fue dando todo hasta la muerte de Jimmy. Para de esa manera poder dar inicio al resto de temas relacionados. Entonces todo comenzó luego de que Jimmy se encontrase con la vida y crease el poder de los titanes. Que ella termina mostrándoles este poder al resto de tropas eldianas que la estaban cazando anteriormente. Entonces después de eso será un lapsus de tiempo en el que podemos ver que Jimmy continuó siendo la esclava del rey Fritz. Y que ahora le ayudaba en sus conquistas y haciendo de que su imperio pudiese expandirse por todos lados. Entonces después de esto vuelve a darse un pequeño lapsus de tiempo donde podemos ver que las tropas eldianas han aumentado su poder gracias a las conquistas dadas por Jimmy. Esta ha ayudado a vencer múltiples ejércitos poderosos además de también haber ayudado en crear nuevas infraestructuras. Luego en agradecimiento del rey por toda la ayuda que Jimmy le ha brindado decide darle como premio un hijo. Decide embarazarla para que de esa manera por un lado se sienta agradecida y ver que la están apreciando. Y por el otro lado para poder seguir con el linaje de Jimmy ya que el estúpido del rey pensaba que si Jimmy tenía hijas ellas iban a heredar también el poder que ella tenía. Que hasta ese momento era totalmente equivocado si no es que después cambia toda la historia. Entonces decide darle como premio esas hijas. Luego pasa un lapsus de tiempo nuevamente han pasado ya varios años en los cuales se nos puede dar en claro que el imperio eldiano ha crecido muchísimo gracias a las victorias dadas por Jimmy Fritz. Entonces aparecemos en cierto momento en una reunión del rey con el ejército. Donde al parecer ha habido una especie de infiltrado. Aparece de la nada, se levanta y empuña su arma contra el rey. Este logra hacer un movimiento rápido y logra lanzarle al rey la lanza que tenía en sus manos. Obviamente ninguno de los soldados que estaba al lado suyo podría permitir que este hombre siguiera con vida. Por lo que deciden entre todos asesinarlo. Pero ya le da igual porque el tipo ha logrado lanzar hacia el rey el arma que poseía. Entonces ¿Qué sucede? Pues ni más ni menos que la tonta de Ymir en lugar de dejar que el rey fuese empalado por el arma. Decía interponerse y hacer que se la claven a ella. O sea, en lugar de que el rey recibiera el golpe, ella es la que lo termina recibiendo. Haciendo que la lanza la empalace a ella. ¿Y qué pasa poco después? Pues Ymir de ese ataque termina muriendo. Y lo próximo que ella ve es que ha reaparecido en el mundo del camino. Donde no existe ni la vida ni tampoco la muerte. Y ahora vamos a centrarnos en hablar un poco de la muerte de Ymir. Fijándonos bastante bien qué fue lo que a ella le propició su propia muerte. Porque algo debe haber ahí para que la reina de los titanes terminase muriendo. Y pues la verdad es que me llevo una decepción o por lo menos una sorpresa. Ya que el único daño que ella recibió fue haber sido atravesada por la lanza. En ese punto que pienso yo que será un punto vital. Pero es lo único que tuvo. Una lanza que la atravesó por un simple lado. Y por eso fue que murió. Entonces, aquí va el punto. ¿Cómo es posible que Ymir, la reina de los titanes. La que creó este poder. La que puede hacer múltiples cosas que nadie puede hacer. Terminó muriendo por esto. Y es que quiero hacer una pequeña comparación. Con los portadores de los titanes en la actualidad. Ya que en múltiples ocasiones hemos visto como ellos. Durante muchas batallas. Han sido atravesados. Han recibido daños letales. Y aún así continúan viviendo. Quiero dar un pequeño ejemplo. Aquella vez en la que Reiner se enfrentó al escuadrón de reconocimiento. Y le atravesaron el cuello con una espada. O múltiples veces en las que fue quemado. O en la que alguno que otro portador fue cortado a la mitad. Entre muchas otras cosas. Entonces, si ellos recibieron golpes letales. Recibieron múltiples daños. ¿Por qué razón ellos no murieron? Que fueron daños mucho más graves. Y por qué Ymir, que solo fue atravesada por una lanza. Si terminó muriendo. Ahí es donde está el punto. Como un daño mucho mayor puede alguien sobrevivir. Y alguien que es muy poderoso con un daño que no es tan grave. Termina muriendo. Ahí es donde está ese pequeño punto. Para poder entender un poco mejor lo anteriormente planteado. Tenemos que analizar un poco la habilidad de regeneración. Que poseen tanto los titanes como los portadores de titanes. A ver, voy a ser bastante rápido diciendo esto. Porque tampoco es la gran cosa. Y tampoco me voy a extender mucho con un tema tan sencillo. En la obra de Shingeki no Kijin. Se nos deja muy en claro. El hecho de que. Tanto los titanes como los portadores de titanes. Cuando sufren un daño. Ya sea una pérdida de algún miembro. O algún otro tipo de daño. La que se encarga de curarlos es Ymir desde el mundo del camino. El ejemplo más claro que tenemos. Es cuando Levi y Seki terminan explotando. Luego de que Levi haya constantemente vigilado a Seki. Es intentar hacer una maraña para escaparse. Que termina haciendo de explotar a ambos de un lado a otro. Entonces tanto Levi como Seki terminan teniendo daños bastante graves. Y poco después se nos da la revelación de que Seki fue curado por Ymir en el mundo del camino. Entonces la conclusión es que tanto los portadores de los titanes. Como los mismos titanes son curados y regenerados por Ymir Fritz en el mundo del camino. Entonces ¿Por qué murió Ymir Fritz? A ver, como he contado anteriormente los portadores de titanes y los titanes tienen la habilidad de regeneración. Entonces ¿Por qué razón Ymir no la utilizó para recuperarse después de haber sido empalada por la lanza del soldado? Y esto es bastante sencillo de responder. Y es que lo más probable es que en un comienzo Ymir cuando creó el poder de los titanes no crease la habilidad de regeneración. Recordemos que no es lo mismo los poderes y habilidades que tienen los titanes en la actualidad a como lo sabía cuando Ymir recientemente había creado los poderes. Por lo que puede darse el caso de que en ese momento no existiera la habilidad de regeneración para su cuerpo humano. ¿A qué me refiero? Pues que puede que su titán sí tuviese la habilidad de regenerarse, pero su cuerpo humano no. Y por eso fue que no pudo regenerarse luego de haber sido empalada por la lanza del soldado. También una segunda cosita a adherir aquí es que según lo que he dicho los portadores de los titanes y los mismos titanes en la actualidad pueden regenerarse gracias a que Ymir desde el mundo del camino los cura y rehace sus partes. Pero recordemos que cuando Ymir estaba viva ella no existía en el mundo del camino. Por lo tanto no existía una Ymir Fritz que fuese capaz de curarla a ella. En pocas palabras Ymir se murió porque no había una Ymir Fritz en el mundo del camino para curarla. Y en ese momento ella no poseía ninguna habilidad de regeneración propia. Muchachos, ¿qué les parecía si les dijera que el poder de regeneración no existe? O por lo menos no existe como habilidad o poder propio. ¿A qué me refiero? Recuerden lo que les dije anteriormente. Tanto los titanes como los portadores de titanes se regeneran gracias a que Ymir Fritz desde el mundo del camino los cura. O sea, es gracias a que ella los cura desde ese mundo que ellos se pueden regenerar. Entonces de por sí eso no es una habilidad. Ya que es necesario que Ymir los trate desde el otro lado del mundo para que ellos puedan seguir con vida. Por lo tanto, hagamos la suposición de que Ymir en algún momento no quiere curarlos o no quiere regenerarles sus partes. Simplemente ellos se quedarían así totalmente igual. O sea, no se regenerarían, se quedarían sin una parte del cuerpo, con un montón de daños graves y ya. Puede que en algún momento terminasen muriendo. Pero eso lo decidiría Ymir. O sea, en pocas palabras, el poder regenerativo como sí como tal no existe. Porque es necesario que Ymir los trate desde el mundo del camino. Si ya no quisiese, simplemente nadie se regeneraría y todo el mundo moriría. Ya que recordemos lo que dije también. Que ella cuando creó el poder de los titanes no creó una habilidad de regeneración para el cuerpo humano como tal. Por lo tanto, esto deja más que claro el hecho del por qué todos los actuales portadores de titanes pueden regenerarse. Y por qué Ymir en un principio no pudo. Ya que el poder regenerativo como tal no existe. Y bueno, hasta aquí terminamos con el video acerca del misterio de la muerte de Ymir Fritz. Si les ha gustado, déjenme su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un nuevo video que es casi diario. También déjenme aquí abajo en la caja de los comentarios un comentario acerca de que les ha parecido el video y el tema presentado. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!